Factorizar o descomponer en dos factores Muy bien, tenemos el valor X y tenemos A más 1 menos 3 por A más 1 y me doy cuenta profesor acá que el factor común sería A más 1 ¡Ah! ¡Excelente! Entonces saco A más 1 y de aquí me queda X y saco A más 1 y me queda menos 3 y ahí está la factorización Se llama factorización cuando lo descompongo, la suma o la resta en factores, es decir, en productos Ahí lo tenemos, mi querido amigo o amiga